Música Son de la época, de la época inca, ¿no? Hay una que podría ser pre-inca, pero hay que todavía hacer los análisis respectivos y los estudios de asociación y todo lo que normalmente se puede llevar a cabo para determinar con tipos de imágenes, con infrarrojos y una serie de tecnologías que existen ahora, ¿no? Música Música Música